Hola Virgo, hoy es domingo 24 de noviembre de 2019 y debido a las posiciones astrológicas de hoy entre Venus y Saturno, podrías sentirte un poquitín herido o herida por un rumor infundado o un chisme que llegue a tus oídos. Intenta no prestarle atención, aunque yo sé que siempre es incómodo y siempre duele que los demás puedan hablar de nosotros y sobre todo si no es cierto lo que hablan. Porque yo siempre digo que mira, si al menos lo que hablan es verdad, pues oye, que rabien de envidia. Pero si es falso, si es una mentira, pues realmente duele porque sabes que no has hecho eso. Si es tu caso, no olvides que para ser feliz solamente necesitas concentrarte en tu presente e intentar buscarle sentido a las cosas positivas que te acompañan en la vida. La posición astral de hoy te sensibiliza mucho, tanto para bien como para mal. Estás un poquito insusceptible y cualquier cosa que te diga tu pareja o tu familia podrías interpretarla mal. Así que, sabiendo esto, que para eso están los horóscopos, para ver el anticipo de lo que nos puede suceder, no tomes tu realidad objetiva tan en serio y modula un poquitín y serás mucho más feliz, pues paradójicamente la vida es un asunto muy serio para ser tomado en serio. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, si tomas medidas y no te extralimitas en tus actividades diarias, conseguirás reponer tus energías y mantener un nivel de salud aceptable. Aunque no te sientas del todo bien, no te des por vencido por vencida y continúas forzándote. Muy pronto te recuperarás al máximo. Para el tema laboral, estás empecinado o empecinada en buscar soluciones en el lado equivocado. No te encierres en tus propias decisiones o esquemas rígidos mentales. Hay situaciones imprevistas en tu trabajo que van a requerir de tu originalidad y flexibilidad personal mental para solucionarlas exitosamente. Así que fluye con la vida. En el tema económico, deberás cambiar tu dirección económica o tus planes y colocar tu dinero en otro lugar si la forma en la que lo estás invirtiendo no te está dando las ganancias que tú esperas. La capacidad intuitiva de tu signo está de tu parte, pero debes utilizar tu experiencia y aplicar tu plena intuición. Para el tema del amor, cuando algo te parezca inalcanzable, no te des por vencido por vencida, porque la materia prima de la felicidad está encerrada en tus sueños y si puedes soñar, puedes llegar donde quieras llegar en el amor, lo cual comprobarás que esta etapa es fabulosísima. Además, que es que si tienes pareja hoy te vas a sentir bastante bien, acompañado o acompañada de la gente a la que quieres. Si estás soltero o soltera, elude compromisos sentimentales ahora con quienes están comprometidos en una relación, así que ni se te ocurra enamorarte de alguien que esté casado o casada, porque esas historias pocas veces salen bien. En el tema energético, hoy tu energía es alta por la mañana y luego se va moderando un poco por la tarde, así que si te levantas por la mañana como con mucha aceleración o incluso palpitaciones, intenta relajarte, pero no olvides que es totalmente transitorio. En el tema positivo, lo que tienes que potenciar hoy son tus motivaciones verdaderas de medida y tus deseos de hacer las cosas bien hechas, que en eso tú eres el mejor o la mejor porque haces las cosas bien hechas. En negativo, cuidado con dejarte conducir al error por prestar atención a personas ignorantes o emocionalmente inestables. Y también evita las ideas pesimistas y tristes, los pensamientos derrotistas, así que no tires la toalla. Para los estudiantes, hoy tienes un día muy estructural. Como te comentaba hace apenas un instante, eres experto o experta en hacer bien las cosas. Por lo tanto, para estudiar vas a tener esa dinámica, esas ganas de que todo salga bien, de tener plena conciencia de que lo estás haciendo bien. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fabuloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Tauro. Hoy tienes un día maravilloso. Con personas de este signo podéis hacer un montón de cosas que antes quizás os costaban más, que eran como más difíciles o complejas. Ahora, genial. En segundo lugar, con personas de tu mismo signo, como te digo hoy, se hace especial mención al hecho de que hacéis bien las cosas. Así que unirte con personas de tu mismo signo, por ejemplo, en proyectos de trabajo o en proyectos de estudio o lo que sea, es muy interesante porque vais a mejorar lo que estáis haciendo. Vais a llevarlo a un siguiente nivel. Y en tercer lugar, con personas del signo de Scorpio tienes calma, estabilidad y también un toque de pasión, un toque de chispa. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de cáncer, pero ya sabes que solamente por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día. ¡Hasta mañana, Virgo!